Vamos a comer huevín coci, como siempre. Estamos aquí en un refugio muy bueno. Ya es la primera vez que estamos. Estamos aquí por las montañas de Torre Bavia. Precioso, un escascais. Ya teníamos ángel. Ahora vamos a irte a 8 kilómetros. Ahora subimos, pesamos nieve. Y a lo que vamos... Estoy viendo la tele todos los días corrupción. Ahora van a investigar aquí en Asturias no sé qué de Agües políticos del PP y del PSOE, del PSOE también. Empieza, invitó a ustedes, 5 o 6 días con gastos pagos, facturas de 600 euros. Lanzámonos muy rápido a privatizar el agua. Hay que sacar un negocio por donde sea. El agua que llena el pueblo, traídos que hizo el pueblo. Enchelida ya. Ya lo que hubo que privatizar. Y sacando, como dicen ellos, los mordíes. Como lo de Sariego, había un funcionario allí. Teníamos allí uno para Guanamar, Roberto. Por cierto. A los grados les valíes, les sabeníes, todo. Como dios. Y a todos ya nos quedáis a Talia, a su madre. Subimos la palabra de dios porque ellos perderos que van a perder, coño. Cuando subís la agua. que ahora tienen que ir a el caso de la infanta tienen que ir a declararla de mi madre pero hay un fiscal que la defiende ella no se enteraba de los negocios de su marido igual que la de Granado estaba haciendo un cialet no me preguntó ni dónde salía el dinero Ana Mato lo mismo y ahora dijo que fue Ruth que el PP tenía una caja B y defraudar la hacienda no tiene delito ahora cayeron unos cuantos otros hay de llamen a operación enredadera voy a abrir la otra Los jueces actúen ahora porque, bueno, actúen, por la presión ciudadana y la crisis. Entonces, claro, los jueces dicen ellos, no, ¿eh?, ¿estamos salvando a los ladrones? Pero que los ciudadanos, pues, dejen de creer en la justicia. Yo te voy delante de la justicia, pero varios jueces. Y ahora cuando vayan contigo a mí, digo yo, pues, no te creo. Mira, padres, y es mal que me preguntes uno y otro que yo no te creo. Pero con todos los casos que veis, con todos los ladrones que veo en España, están casi todos sueltos. Pero yo lo mismo. La suerte que vamos a tener, te vas a ganar. Se va a ganar Podemos y se acabó la casca. Quítate yo y pongo el escrito. Ahora junta el ex que lo voten todo el presidente de la Comunidad Europea y tal. Lo que decía Pablo Igreja, benefició no sé cuántas empresas esas del IBEX o SUMAE para no pagar la hacienda. No, esto de los mercados, esto que no se sabe lo que es, esto hay que desmontar. ¿Ah? Que digan a Podemos porque saben que va por ellos. Que es muy difícil. Pero si entran en todo, la Comunidad Europea, todos los países entran en gente como estos, se nos acabó el negocio. Ya está. A ver lo que crea. Que el PP vos meta a mío. Que si son esto, que si son lo otro, que no, hombre, que no. Cuando dítenme eso pensáis vosotros, ¿y vosotros qué sois? Que desvalejaste España. Orlando, ellos y toda la familia rica. Ellos y toda la familia. España y Cataluña. Están adjudicando a hombres. Están adjudicando a hombres. De la familia, voy borrame del sindicato. Y de la religión, ¿no? No. ¿Eh? ¿Y de la religión cristiana? ¿No te vas a descomuntar? No te vas a descomuntar. Que hay un sindicato fuerte. No te vas a descomuntar. No te vas a descomuntar. Bueno, la empanada lleva bastante buena Compré en el príncipe ¿Cuál es el panadati? Ya la comí, hija Vaya, ya comí unos años de besos y llevo aquí ya una pila de blanes para esto ¡Cataluña quiere independizarle! ¡E Rajoy marchó pa' Australia! yo sé que te hubiese implicado que tal como villa el prove que no sale de prove nada hay prove si y tal no digas prove yo tengo un millón y medio de euros de tal a la sindicalista y lo que robaron que tanto el gobierno ha imputado tantos imputados otros más que pasa pero es que roban los compañeros no yo nunca caí hasta la villa es para que usted la va a querer ir y dejemos que marchas de aquí todavía tenemos que dar mucho y 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